¡Hola, hola! Hoy prepararemos tacos de pollo con guacamole. Están demasiado buenas. Aquí en la descripción te dejo todos los ingredientes. ¡Vamos a la cocina! Empezamos cocinando el pollo previamente picado en trozos. Pueden ser grandes o pequeños, como quieras. Esto no es tan importante, depende de tus gustos. Asimismo, condimenta la carne como siempre lo haces. Yo le agregaré mostaza, pasta de jengibre, aliño, comino, curry, orégano, salsa china y lo mezclamos muy bien. Lo tapamos y lo dejamos cocinar. Luego de varios minutos, una vez que esté cocinado el pollo, le agregaremos tocino. Bien picadito. Este tocino le dará un mejor sabor. Y más si utilizas tocino ahumado. Por cierto, esto no es una regla. Puedes agregarle el tocino junto al pollo. Sin problema. Después le añadimos cebolla, pimiento amarillo, verde y rojo picado en julianas. Le agregaré poco a poco para ir mezclando. No sé ustedes, pero a mí me encanta ver mucho los colores en la comida. Cuando toca poner las legumbres o algo así como esto, se ve tan lindo y colorido. Me encanta. Mezclamos muy bien, tapamos y dejamos que se cocine durante unos minutos. Debes de estar pendiente para que no se recocinen, porque si no pierden el color y la textura. Ahora le agregamos aceitunas. A mí me encantan las aceitunas, le dan un toque perfecto. Pero si no te gustan, puedes no ponerlas. Pero de veras que sí le dan el toque perfecto. Déjate llevar y ponle. Con la ayuda de una espátula, una cuchara, mezclamos para que se unifiquen todos los sabores. Lo dejamos cocinar por unos minutos más y ya está listo el relleno para nuestros tacos. ¡Suscríbete al canal! Faltan pocos pasos para terminar. Ahora vamos a armar nuestros tacos. Iniciamos mantequillando un molde o un pírex. De preferencia que sea uno que tenga el tamaño de las tortillas del taco que usarás, no como el mío. Este es más pequeño, así que le cortaré los lados a las tortillas. Ahí le van midiendo si entran o no. Si no entran, procedemos a cortar un poquito más. Y no olvides hacerlo de ambos lados para que se vean lo más parecido posible. Una vez esté listo, lo colocamos en el molde y le añadimos el relleno. Más o menos unas 3 o 4 cucharadas. Esto depende del tamaño de tu tortilla. Tómate tu tiempo porque hasta que empecemos a añadir los demás no habrá mucha resistencia. Para que no se caiga el relleno, le coloque una bandejita a un lado. Continuamos con los demás. Prepara los que tú quieras. Sigue la receta al pie de la letra y te pueden salir hasta 12 tacos. Si los rellenas con una llapa, unos 10. Ahora voy a sacar unos cuantos tacos para no dejarlos todos juntos. Ya que una vez que se cocinen y se gratinen en el horno, van a quedar de esta forma. Entonces voy a sacar unos cuantos para que tengan un poco más de espacio y así poder añadir el último paso. El queso, lo más importante. Esto también tienes que tener en cuenta cuando le estés añadiendo el relleno del pollo, ya que debes dejar un poco de espacio para añadir el queso. Al final dejé 4 tacos en esta bandeja y 3 en la otra, esta es más pequeña. Ahora sí, lo llevamos al horno para que se gratine el queso por unos 15 minutos en 180 grados centígrados. Y llegó la hora, lo sacamos del horno y servimos con mucho cuidado porque la tortilla se tosta. Y dependiendo del queso, porque puede que esté botando un poco de líquido, depende del queso que hayas utilizado. Entonces ten mucho cuidado que no se vayan a desbaratar. Por último le agregamos guacamole o un pico de gallo, lo que más te guste y a disfrutar. No olvides que podemos ser amigos o amigas por mis otras redes sociales, además de seguir todos los tips que comparto por allá. Espero que disfrutes esta receta tanto como yo y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.